Plataformas remolcables Se denomina remolcada porque puede ser arrastrada por un vehículo con enganche de bola o anilla. En cuanto a las características de trabajo, son máquinas más lentas de operar que las autopropulsadas, por la necesidad de poner estabilizadores cada vez que posicionamos la máquina para elevar. El ahorro en transportar estas máquinas es considerable, además de darnos disponibilidad y no depender de otros transportes. Hay plataformas remolcadas que se convierten en motrices añadiendo un accesorio que permite el fácil traslado de la máquina en la obra por sólo un operario. Este semirremolque debe cumplir las condiciones y características que marca la ley. Por regla general, todo semirremolque que exceda de los 750 kilos deberá ser matriculado para circular en la vía pública.